¡Vamos! 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 Hay otra vaqués consejillas de la tonadilla Pa' que caigan terroristas los que saben entender Hay traigo cuatro capotes de regla Que la piquera y la callación Y la pa' que la caigan con poder Y la ola que llega Con peina y no todo No te puedo comprender Corazón loco Ay, no te puedo comprender Y ella tampoco Ay, yo no me puedo explicar Ay, vamos a bailar De la tiquita del oeste Es que no puedo comprender Que como la vuelve que hay Amos mujeres a la vez Y no todo Y no todo Cuando arruelo tu capote Pinta verón y cortote Del colonel regalos Que parece la maestra Un salavado Y una academia Un lanzado Un poco así Ay, yo no te puedo comprender Y cuando Y cuando La aguja del toro Ay, pinta Trajera de lloro Como Como Tanta tu cabello Y en tu proceso Tanta tu cabello Ya, pinta y al cielo te cojo el cielo Yo te vi, yo te lo creí Yo te vi Como mi precarantero se me sentó un cuerpo entero mientras que pasa el juré y el vuelo de completa y ese verso un poeta que tiene el hombre que es el bronce de la cultura hay desnudo por la cintura y tu cumplea con cincel y en tu brazo son llores llores que al cielo es de color ole ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Muchas gracias a los precedentes!